Música Bésame que si no sabes que me apagó Déjame y cada uno por su lado Pídeme y ahora cogidos de la mano Descubrir que mejor amar que odiar, no Pídeme que corra, que no sienta el tiempo Que me deje llevar por mis sentimientos Pídeme que baile, que muerda tu boca Que no deje sitio, que mi mano recorra Pídeme que vuelva y no estaremos nunca más a solas Pídeme que atienda Cada segundo, de cada hora Cada minuto, de cada día Cada segundo, de cada hora Cada minuto, de cada día Cada segundo, de cada hora Cada minuto, de cada día Y hoy quiero que no llegue el fin Y hoy tengo ganas de vivir Y hoy me levanto y quiero salir de aquí Y hoy quiero hoy Un ratito de ti Un ratito de ti Pídeme que corra, que no sienta el tiempo Que me deje llevar por mis sentimientos Pídeme que bailen, que muerda tu boca Que no deje sitio, que mi mano recorra Pídeme que vuelva y no estaremos nunca más a solas Pídeme que atienda Cada segundo, de cada hora Cada minuto, de cada día Cada segundo, de cada hora Cada minuto, de cada día Cada segundo, de cada hora Cada minuto, de cada día Cada segundo, de cada día Cada segundo, de cada día